Dándonos cosas, nos han estado quitándonos habilidades, ¿vale? Y noto, por ejemplo, cada coche nuevo, ahora tienes que hacer menos cosas en el coche. Por ejemplo, mi coche nuevo no tiene freno de mano. Claro, es verdad. ¿Vale? Mi otro coche sí. Entonces, a mí me gusta tener esas habilidades de parcas y poner el freno de mano. Y ahora estoy como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, claro. Y es como, no sé, un sistema de quitarnos las habilidades y ya estamos más pendientes de la tecnología, más pendientes de otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Es que poco a poco, si te das cuenta, Gordon, es verdad. Es que, mira, cuando tú veías antes la televisión y te tenías que levantar, apagarla, y clac, y te apagaba y tal. Cuando llegó el mando a distancia, claro, que tú eso lo ves un lujo. Uy, fíjate, desde el sofá, que para mí era una cosa, eso desde el sofá, apagar la televisión, para mí, madre mía, bueno, para mí, cuando yo vi que salía de un grifo a agua, Gordon, dije, madre mía, sale de este grifo, en mi casa sale de grifo a agua. Bueno, pues apagar un televisor desde el mando o cambiar de cadena, para mí fue una cosa que dije, me sorprendió muchísimo. Yo también tendría entonces, yo qué sé, porque eso ya fue en la casa nueva, pues 10 o 11 años o así. Luego ya vinieron otras cosas, y no solamente el coche, como tú dices, incluso en casa. Antes las mamás en casa, pues, tenían que pintar las paredes, porque ahora hay pinturas muy buenas. Antes eran, era cal, no sé si alguien lo ha oído, cal. Se pintaban las casas con cal para desinfectar, porque antes había más miseria y había más bichitos, y la cal desinfectaba. Pero es que el suelo era de cemento, y mi madre, recuerdo que todos los años, el cemento lo pintaba, el cemento. Y bueno, y como eso, pues la ropa, hacer la comida, todo a mano, todo, todo, todo a mano, la ropa se lavaba a mano, todo se secaba a mano, se planchaba con una plancha de hierro que se ponía a calentar en una placa, no era eléctrico, en casa igual. Ahora tenemos lavavajillas, microondas, un robo que limpia, una aspiradora. Sí. Es que cada vez ya te mueves menos. Sí. Por eso cada vez ahora, perdona Gordon, cada vez ahora, la gente, yo creo que por eso cada vez la gente se busca un perrito, o... Sí, una distracción, ¿no? O salir a la calle. Sí, 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 sí. Y es bueno, pero tiene su precio, que es, vas a hacer menos, y vas a tener que tener menos habilidades. Claro. Y... Sí, sí. Por ejemplo, ahora mucha gente no sabe sembrar, o tener una huerta, Sí, sí, es verdad. ¿Sabes? Antes sí. Sí, sí. Antes sí, o trabajar con las manos, ser manitas. Sí, mira, mi padre Gordon era una persona muy, muy hábil. Era un hombre muy hábil. Lo mismo te ponía un enchufe de luz, ¿sabes? Que te arreglaba, yo qué sé, bueno, a mí me ha hecho patines, los patines para poder patinar por la calle, y si no, cuando no lo tenía, pues se inventaba otra cosa. Me hizo una zambomba para el verano, ¿sabes lo que es una zambomba? Con la piel del estómago de un cerdo, mi padre, una zambomba estupenda, hacía muchísimas cosas en las casas, los hombres estaban siempre haciendo cosas, y las mujeres también. Sí, a mí me gusta, yo intento hacer eso en mi casa, aprender cosas nuevas, aprender habilidades, pero se pierden. Se pierden, se pierden. Ya la gente coge, llama a un especialista, que ni especialista ni nada, pero bueno. Y pagas... Y pagas un montón por hacer una cosa que tú puedes hacer. Sí, sí. Porque es que lo puedes hacer tú, simplemente es que uno quiera hacerlo. Es decir, esto que me, yo qué sé, ¿qué me puede costar hacer ahí una estantería? Por ejemplo, una estantería, ¿qué me va a costar? Pues comprar cuatro tablas y tal y tal, pero la gente ya ni por una estantería. No, pero lo bonito es hoy en día, con cosas como YouTube, tú puedes ver cómo hacerlo. Sí. Siempre alguien está mostrando cómo hacerlo. Claro, si el caso... Entonces, si tienes ganas, puedes hacer un poco de todo. Si quieres, lo haces. Sí. Porque mira, tú sabes que José Luis no es una persona para hacer cosas en casa. Él ha sido siempre de oficina... Sí, nunca ha sido de... No, siempre ha sido de oficina, de números, de cuentas, muy demente, muy inteligente, pero hábil con las manos, no. Siempre que hemos hecho algo en casa, Gordon, ha sido pagando siempre a alguien, ¿no? Siempre. Bueno, pues fíjate, el otro día, hace cosa de un mes, me hizo un armario para meter las cosas... Sí, lo he visto. Un armario, pero que, vamos, de verdad, fantástico, para la terraza. Sí. Entonces dije, Jolines, que te ahorras un dinero, porque tú mandas a hacer este armario a una persona y te cobra más la mano de obra que lo que te cuesta la mano de obra. Pagas el doble. Pagas el doble. El doble. ¿Sabes qué? Es querer. Sí, claro, claro. Es querer. Sí. Pues, Meceres, muy bien, hemos hablado de un poco de todo. Un poco de todo. Yo te cuento lo que tú quieras. Sí, fenomenal. Pues muchas gracias y luego seguimos hablando en el futuro, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Gordon. Encantada de estar contigo, como siempre. Perfecto. Y si tenéis preguntas para Meceres, solo tenéis que enviarme un e-mail. Y yo encantada de querer contestaros. Perfecto. Hasta luego. Bye. Hasta luego.